Oye los dominicanos nos quedamos con todo en esta vuelta En la música de... Un saludo para el verdadero triángulo de la Bermuda No me enfoque el pantalón, caralho Cuando yo digo action, repite y cuéntate a cinco Y luego comienzas Preparado Nelson, la cámara está rota ¿Estás rota? ¡Action! Si quieres saber ven caernos atrás No, no le paramos a nada Si estemos rotos, no nos quedamos atrás Porque somos dominicanos Y es que nosotros somos ratatán Tu vas a venir con un plato de conflé Nada flow así, tu ves Un plato normal de tu casa Pues si toma papi, que si yo quede pan, le das su plato Ya tu vas a tener el blon prendido, ¿verdad? Entonces cuando ya tenga el plato Yo quiero ver el blon Mi mujer le pegó el cuerno con la suegra, que jodiendo Preño la tuya pa' con mi hijo mío mantenga Súbelo pa' que encienda Soy Mozart la leyenda Mi gente son un del trago Como con con en la merienda Bolola nacen pa' cuero Yo pa' ser rapero Y si me muero échame un bote Pa' llegar por ello al cielo Lo que sale de mi mente Viaja a otro continente Me acepta la gente No es mi culpa, lamentablemente Mozart dime a vea Veo puente unos lentes Y si te gusta tu mujer Vamos a esto Vamos bebiendo unos varios traguidos pa' no dormimos Esa es la actitud Acotamos la silla y quitamos de pie Silencio en el C por favor Se rueda audio, se rueda cámara 3, 2, 1, acción Nosotros somos ratatá Nosotros somos ratatá Así es que somos Yo me cepillo Después que como Puedo pasar un día sin comer Pero no sin romo Me levanto a la dieta Y rompete el lomo El tigre tiene los cuartos El bolsillo es palomo El mojo me tiene el bolsillo roto A veces veo tantos que yo ni me conozco A veces me hago el loco Pero pa' que Veo lo que llevo a ese Cuando él va Y viene por aquí Y viene a bajar Te va a saludar Y te va a ir a un filet Y te va a ir a un filet Y te va a ir a un filet Eres de nuke Y ya te va a ir a un filet Sí, y ahora si todo el mundo viene bajando ahora Este tonto Te va a ir a un filet Y ahí Dominicano ratatá Si si quieren saben Ven caeno atrás No nos le paramos a na' Si estemos roto menos No nos quedamos atrás Porque somos Dominicano Estamos aquí bajando y cinco La banda que sabe El sentido como el triángulo En el 2013 En el septiembre Tomás dominicano Carregarse los dedos con tapa y refrego Bombón, el productor de lo pobre A los Poker Music Mi gente de Washington High El Bron, Brooklyn, Queens Boston, Madrid, Barcelona España, Suiza, Alemania Juncker Holanda, Italia Los países que se me quedan Que hay dominicanos también que apoyen Inglaterra, Humolandia Japón Hoy, ¿qué pensarán de nosotros en Japón? ¿Qué es eso? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Rájate hacia esa parte Y lo descubra Agna, Arabacoa Dime si es un papá Esto de nosotros aquí, nadie nos va a quitar El raño español Voy en los controles Vamos a trolando Holando Contro Dime, Vivi Sensato del patio La unión de los boys Baby, Inc Con los dos Ja, ja El pago con su ¿Cómo quieres ser?